Circeus, got music, el super cantante, ja 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 ja, ya tu sabes quien es 5, 4, 3, 2, 1 Señor juez, esto comienza si mi mujer me maltrata no me deja ni vivir a veces quiero morir, es un punto raro ya que no soy un tigre pero tampoco pato y casi todos los días cuando me levanto en vez de saludarme lo que me de un espanto me dice que me quiere pero fregando y como voy a hacer si yo vivo trabajando tengo que organizar planchar y fregar y pa'l colmo ella me dice dije que no hago de nada ella se la pasa viendo televisión o escuchando música en el computador así no la quiero yo así no, así no, así no así no la aguanto que no la aguanto yo, no la aguanto así no la quiero yo así no, así no, así no así no la aguanto yo después de todo eso se va con la vecina a ponerse oír todos los chimes de la esquina cuando llego en la noche ahí es el problema lo que sobra de las doce ella me lo da de cena y cuando será que termina mi condena si usted nombre del divorcio me ahorco con la cadena del perro de la casa vende acá lo hierro y ahora que lo pienso pero también vende el perro así no la aguanto yo, así no, así no, así no Así no la aguanto Que no la aguanto yo, no la aguanto Así no la quiero Así no, así no, así no Así no la aguanto yo Sir Zeus, el super cantante Got Music Rock Diamond, Shine, El Hitman RD, Maestro Genesis